Y al fin llegamos al top 3 Puesto 4 Y al fin llegamos al top 5 Y esto es un bonus track Y al fin, puesto número 1 Puesto número 2 Puesto 11 Puesto 12 Puesto 9 Puesto número 10 Puesto 18 Puesto 19 Puesto 17 Puesto 14 Puesto 15 Puesto 12 Puesto 13 Puesto 4 Y al fin llegamos al top 5 Puesto 6 Puesto número 7 Puesto 8 Consigue tu pendrive con la mejor música A través del 2923-429787 O presencialmente en Newtage Avenida Hipólite Yrigoyen 942 de Coronel Suárez Te esperamos Puesto 14 Puesto 15 Puesto 16 Puesto 15 Puesto 15 Ciderq putting it in sense P�ו 15